Música Lejos de las últimas convocatorias, cientos de hinchas de Boca festejaron este miércoles su día en las puertas de la bombonera y en el obelisco, a pesar de que el estadio no fue abierto en medio de un contrapunto entre los dirigentes y los organismos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Sobre el final, hubo incidentes entre los simpatizantes del Seneise y la policía. Hay 10 demorados. El Ministerio de Seguridad anunció que Boca no había cumplido ciertos requisitos para la apertura del estadio y desde la institución Seneise se limitaron a aclarar que no recibieron el ok desde el gobierno de la ciudad para recibir público en general. En un momento de la tarde algunos hinchas se trasladaron al obelisco, escenario manchado por incidentes en 2012 y 2013. Sin embargo, con el correr de las horas muchos se fueron de la zona. En las redes sociales, los hinchas llaman a acercarse a la bombonera desde las 18. El comunicado de Boca en el que confirma la suspensión de la fiesta el club atlético Boca Juniors informa que, ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, este miércoles 12 sobre 12 no se podrán abrir las puertas de la bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club. A pesar de la decisión de Boca Juniors de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general, desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado. Por ese motivo el club en esta oportunidad no podrá poner a disposición el estadio para recibir a los hinchas y les pide disculpas a todos aquellos que tenían la decisión de participar de la jornada.